¿Qué es lo que debemos saber de estas elecciones? O sea, se mantiene el mismo plan circuital, que el horario de votación es exactamente el mismo que el 27 de octubre de 8 a 19.30, con posibilidades de una prórroga de hasta una hora. Y bueno, nos parece lo más importante a que la gente sepa, van a haber solo dos hojas, una con la fórmula Martínez Villar y otra con la fórmula La Calle Argimón. En algunos lugares, principalmente centros de estudios, donde van a trabajar en los mismos salones, por el tema de las tablets, porque también se va a trabajar con tablets, igual que en octubre. Las mamparas van a ser las mismas que en el acto de adhesión del 4 de agosto, es decir, se van a poder utilizar en cualquier mesa, en cualquier banco de cualquier lugar, ahí en donde esté funcionando el circuito. Las integraciones son exactamente las mismas, van a poder trabajar delegados de cada fórmula, ya sea circuital o general. Con el material que nosotros mandamos, va a ir un paquete de 500 hojas de cada una de las fórmulas, pero además los delegados también van a tener la posibilidad de reponer. Y en realidad lo único que ha cambiado de octubre acá es que la Corte Electoral ha dado directivas de que, como mucho, cada 20 votantes se ingrese al cuarto secreto o se mire detrás de las mamparas para asegurar que en todos los cuartos secretos del departamento estén las dos hojas de la fórmula para que el ciudadano que entre al cuarto secreto pueda optar por cualquiera de las dos. El tema de los circuitos es exactamente igual a nivel de urbano y rural y seguramente los resultados van a ser muy similares, se va a saber a lo que fue el anterior, ¿verdad? Y quizás más temprano, ¿no? Porque estamos hablando solo de dos hojas. En la elección anterior nacional habían 51. El escrutinio, indudablemente, va a ser más rápido. Si bien hay mucha cantidad de votantes en los circuitos urbanos, más que nada, que tienen la posibilidad de votar hasta 400, el escrutinio va a ser rápido. Seguramente después de las 9 de la noche tengamos ya, no el resultado final, porque, como siempre decimos, la Corte Electoral da el resultado final una vez que llegó el resultado del último circuito del país. Pero sí las tendencias como vienen. Para finalizar, recordamos un poco a aquellos que no puedan votar, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿Cuáles son los instructivos para luego realizar? Sí, se puede justificar la no emisión del voto por tres razones. Razones de enfermedad, por estar fuera del país, o por razones de fuerza mayor, entre las que figuran unas cuantas razones. El plazo para justificar la no emisión del voto, ya sea la del 27 de octubre como la del 24 de octubre, comienza el 26 de noviembre y culmina el 26 de diciembre. Durante 30 días se mantiene el plazo para justificar. Nosotros le pediríamos a la gente que esa primera semana trate de no venir en la medida de lo posible, porque nosotros vamos a estar trabajando con el escrutinio departamental. Si bien vamos a atender a toda la gente que venga, son pocos los funcionarios que van a poder cumplir esa función y de repente la espera se hace un poco importante. De cualquier manera, reitero, el plazo es del 26 de noviembre al 26 de diciembre. Una vez culminado ese plazo, la otra opción es pagar la multa. Para los que están fuera del país, ese plazo de 30 días recién comienza el día que regresan al país. A partir de ese día, tienen 30 días para justificar la no emisión del voto. En el caso de Rocha, lo certificado por enfermedad, quien traiga un certificado de enfermedad de comero, tiene que venir con un sello de 99 pesos. Y en un solo certificado, si no votó en los dos actos, puede justificar los dos actos. El del 27 de octubre y el del 24 de noviembre. Quien no vote en alguno de los dos, tiene que justificar el que no votó. Espero que haya quedado claro eso, pero es importante destacar que siempre hay que tratar de justificar la no emisión del voto para evitar el pago de la multa, que ya lo fijó la Corte. Son 1.192 pesos, creo que son 4 o 5 unidades recutables. Y bueno, a partir de esa fecha ya se puede empezar a cobrar las multas. En Iber, en algún caso puntual, hemos habido algunos ancianos ya entrados en edad que directamente no pueden, bueno, movilizarse mucho, quedan en sus domicilios. En ese caso, son los familiares que deben hacer qué trámite. Sí, puede venir el interesado, si es que puede, pero también puede venir un representante, un familiar, un amigo. No es necesario que venga la persona que no votó, tiene que traer el certificado, si fuera un certificado médico, la credencial, si es que la tiene, y si no, el nombre completo de la persona, que con el nombre completo nosotros ubicamos la credencial cívica y en la justificación figura el nombre de la persona y la credencial cívica de la persona. El justificativo cumple la misma función que la constancia de voto. Si nosotros votamos, cumple la misma función nuestra constancia que un justificativo para todo trámite que se tenga que realizar. Gracias por la nota. A la orden.